Les diría que si vinieran, los invitaría aquí, pero pues, pues no, eso sí no, no lo hago porque sé que ahorita nadie vendría. Así me la paso cuando vengo, cuando hay oportunidad aquí en mi terreno. Bueno, ahorita, pues ya van a ser como las seis de la tarde, ya es hora de comer. Y pues hay que prepararnos algo, se necesita. Ay, qué sabrosa agüita con hielo. Tengo lista la cacerola, el aceite. Y por supuesto, aquí en la hielera tengo, este, pues el resto de comida que voy a hacer. Voy a hacer poquita porque, pues nada más estoy yo. Pero, este ambiente como relaja. Como me encanta a mí la tranquilidad del campo. Aquí, déjenme hacer otra acá para que se voltee la cámara, que se vea el fuego. Estoy esperando un poco a que baje porque está muy alto el fuego. Este. Que haga carbón, pues para poner la, la cacerola y poquito aceite. Y a comenzar. Cucharas es lo que no tengo, permítanme. Ya regresé. Ya regresé. Este, pero. Déjenme darle una lavada porque esta cosa está, este, a ver si me sigue la cámara para acá. Para acá no creo que me detecte, pero voy a pasar acá. A tinaco, donde tengo el agua, no me está detectando el, la cosa esa. Está, está muy cochino esto. Es que ya tiene mucho tiempo que no se utiliza la, la espátula. Y, está como muy cochina, le quedó, yo creo que un poco de, de lo que, de la vez pasada que se hizo de comer. Y este, es que es un aparato que tengo, que sigue, o me sigue a donde me muevo, me sigue, no hay nadie más aquí. Ya está bajando un poco aquí la, la lumbre. Nada más es acomodar un poquito el carbón. Para. Poner la cazuela. Creo que de este lado, para que no se, se arrebate tanto. Y, pues, yo quiero contarles una anécdota que me pasó hace días. Resulta que yo iba al trabajo, a la reparadora de calzado. Este, fue un día que dejé la motocicleta en el taller. Entonces, pues, me tuve que ir en el camión de pasajeros al, al, al trabajo, al taller. Entonces, yo tenía que caminar desde mi casa. Caminar más o menos como, tal vez un kilómetro y medio. Más o menos, yo le calculo, hacia tercer anillo, pues, para muchos que sí conocen esta área. Entonces, pues, resulta que, que llegué a una avenida, se llama Agostaderito. Hay una parte donde dice mucha gente, a mí nunca me ha pasado, pero dice mucha gente que ahí roban. Que hay muchas personas, pues, viendo a ver quién pasa, pues, para robarlo. Para robarlo, entonces, pero era en la mañana, eran como las nueve y media o diez de la mañana, algo así. No recuerdo exactamente. Este, entonces, llegué a esa avenida. Había mucho tráfico, mucho tráfico pasando, pero cuando llegué a esa avenida, me fijé que del lado contrario, del lado de donde yo iba, iba un viejito, una persona adulta. Digo viejito, porque yo le podría calcular algunos, no sé, tal vez unos sesenta años, una persona adulta. Este, llevaba un, un chamuco. Nosotros le llamamos chamuco a, a, bueno, ahí les voy a poner la imagen. Llevaba unas cajas con, con vajillas, platos, vasos, de las personas que se dedican a vender casa por casa, pero que van cargando con sus cosas que, que llegan a ofrecer. Entonces, déjenme, me gustaría, ¿saben qué? Que vieran lo que estoy haciendo. Así, tal vez. No, no se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Bueno, miren. Eso es lo que estoy haciendo, un poco de chorizo. Y, bueno, la cosa es de que iba el señor del lado contrario de la acera de donde yo iba. Y, tal vez, como unos veinte, treinta metros, iba un muchacho, pues, sí, sospechoso. Digo, no quiero, este, eh, hablar nada más porque sí, o catalogarlo. O, de esta manera, esta persona, o este muchacho. Pero, pues, llevaba ropa muy floja. Y, y, este, aunque ese no es el, 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 el problema. Eh, sino que el problema es de que yo me fijé, de que él lo miraba y lo miraba. No lo perdía, no lo perdía de vista. Este, como que él iba en medio del camellón. Este muchacho, yo iba, digámoslo así, de este lado. En el mero camellón central, iba el muchacho caminando. Y, de este otro lado de la acera, iba el viejito. Entonces, este, me fijé yo que lo miraba y lo miraba. No le despegaba la vista. Lo miraba y lo miraba. Era, era un área donde pasa un río. Hay un puente, por debajo pasa un río. Y me fijé, pues, que lo miraba y lo miraba mucho. Entonces, eso fue lo que me llamó a mí la atención. Dije, no creo que le vaya a comprar, este, eh, algo. No lo creo. Se me hizo muy sospechoso. Aparte, pues, un anciano o una persona adulta de esa edad, este, caminar por esos lugares, creo, sí, es muy peligroso. Entonces, total, de que, déjenme ponerle un poquito más de leña. Total que, este muchacho como que se quería pasar hacia el, con el señor. Eh, del lado de con él. Pero me vio a mí, me vio a mí, eh, y se detuvo un poco. ¿Qué fue lo que hice yo? Tal vez, eh, cometí el peor error. Me refiero, cometí con un propósito. Me pasé yo también al camellón central. Me paré ahí. Me pasé, pues, y lo me detuve. Según yo, saqué de mi bolso, este, cosas. Ay, como para decir, este, descifrar iba a decir. Como para, eh, pues, no sé, ver que, a ver cómo reaccionaba el muchacho. ¿Qué? Pues, pensé, dije, eh, me voy a poner como presa. Mejor para, si es el caso, o si puede, que me asalte a mí. Para que no le quitara las pertenencias a este señor. Entonces, yo me detuve cerca de él, tal vez, como unos cinco o seis metros de con él. Saqué algunas cosas de mi bolso. Saqué el celular y no recuerdo qué más. Como para llamarle la atención y dejar que el señor, no sé, se fuera. O que de alguna manera, pues, no le, no lo asaltara a él. Preferí mejor que me, que me asaltara a mí, según yo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Sigue los frijolitos. ¿Qué fue lo que pasó? De que, como que no supo ya qué hacer el muchacho. Como que no supo, este, cómo reaccionar. Déjenme pasarles esto. Miren cómo se ve. ¿Qué tal se están viendo los frijolitos con chorizo? Y bueno. Para no hacer el cuento tan largo. Resulta que. Pues, no. Lo que hizo el muchacho fue mejor. Pasarse a la acera de donde, o a la banqueta, pues, donde iba el anciano. Pasarse para ese lado, pero regresarse al lado contrario. O sea, retirarse del área esa. No sé. Tal vez sí sirvió, creo yo, el ponerme yo ahí como en medio. O ponerme como víctima para que él, pues, no fuera a... Asaltar a esta persona. Tal vez. Me expuse yo mucho. Tal vez. Pero, pues, es que. Creo yo que. Que no es bueno. No hubiera sido bueno que hubiera asaltado a esta persona. No. ¿Qué tal se ven los frijolitos? Con chorizo. Y pues así sucedió. Déjenme ahora poner este de acá. Así fue como sucedió esto. Esta situación. Miren. ¿Qué tal, eh? ¿No se les antoja? Unos frijolitos con chorizo. Nada más. Ahora voy a esperar a que baje un poquito nuevamente el fuego. Pues para poner las tortillas. Porque. Va a hacer falta. Y pues bueno. ¿Cómo ven? Eso fue lo que sucedió. Este. Evité, creo yo. Evité un asalto. Un robo. Lo evité poniéndome yo. En medio. Creo yo que hice lo correcto. Aunque bueno. Les recuerdo. Esa fue mi. Mi pensamiento. Esa fue mi imaginación. Yo creí que sí. Iba a suceder un asalto ahí. Porque sí lo vi muy sospechoso. Qué casualidad. De que lo miraba y lo miraba. No lo perdía de vista. A este. A esta persona. Lo seguía. Lo seguía. No creo que. Lo vaya a seguir para ayudarle a cargar las cosas. Bueno. Pues tal vez. Tal vez sí. Me da a cargarlas. Pero para su casa. No para. Ayudarle a. A esta persona. Solo me voy a comer unos cinco tacos. Creo yo que con cinco tacos basta. Déjenme nuevamente ponerlo. Así es como quedan los frijolitos con chorizo. Aquí en el campo. Miren cómo está la tarde. Ya me lo están. Ustedes que hubieran hecho. Por supuesto me refiero a. A los hombres. No a las mujeres. Porque las mujeres. Tal vez hubiera sido otra víctima. Otra víctima más. O los hubiera asaltado a los dos. O hubiera hecho algo. Pero. Pues creo yo que como. Como hombre me vio. Me refiero. No se iba a meter a pelear con. Con un hombre. O sea le iba a ser más difícil. Es a lo que quiero. A lo que quiero llegar. Le iba a ser más difícil. Me voy a servir. Unos ricos taquitos. De frijoles. Ahorita con estos dos. Para que no se me. Se me. Se me enfríen. Como ven. Déjenme ahora. Sacar mi silla. Y. A ponerme más agua. Bueno. Y pues. Le pongo también. Un poquito de. De queso fresco. Hoy por cierto. Traje también una. Una salsita roja. Pero. Esa la quiero para mañana. Déjenme mostrárselos. Qué les parece. Estos taquitos. Mmm. Mmm. Está muy caliente. Pero sabroso. Esto es lo que come uno en el rancho. Y todo lo que se cocina. Todo lo que se cocina. En leña. O en carbón. Le da un toque especial. Le da un sabor. Único. Mmm. Favroso. Ya más al rato. Ya que comienza a oscurecer. Por lo que sigue es. Nuevamente. Prender la fogata. Poner agua a hervir. Para mi café. Que no falte mi café. Que no falte mi café. Ese vaso. Precisamente. Es. Un poquito más de medio litro. Es lo que me acabo yo de café. Uno en la mañana. En cuanto me levanto. Es lo primero que hago. Pues bueno. Por supuesto. Voy al baño. A asearme. A acabar de despertar. Luego voy a la cocina. Preparo mi café. A tomármelo. Prendo la televisión. Y a ver noticias. Y me relajo. Viendo las noticias. Y tomándome mi café. Hoy la noche. De igual manera. Como entre las ocho. Ocho y media. Comienzo a preparar mi café. Ya como a las nueve. No hay media. Termino el café. Porque me lo voy tomando. De atraguito. De atraguito. Bien a gusto. Porque dura mucho en este termo. Dura mucho calientito. Entonces. Igual me ayuda a meditar. A pensar. Y más aquí en el campo. No les digo que vengan. Porque no vienen. No. Nos vemos. En otro video. Bye. 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 Gracias por ver el video.